La audiencia tenía que decidir cuál era nuestro desafío. Y la película elegida ha sido... ¡A la la de! Ha sido un proceso de adaptación brutal. Lo complicado ha sido integrar también ya coreografía, movimiento escénico, que además José Mercé nos pidió, nos pidió más cositas, más cositas, y ahora pues le hemos traído todas las cositas que hemos podido y un poco más. Además hemos metido un guiñito a José Mercé para que le da la estrella y que se sienta un poquito presionado. Tenemos un momento difícil de coordinar. A ver. El momento manos morunas. Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Os estoy viendo en el reflejo del cristal que hay allí y lo estáis haciendo fatal. Hemos ensayado muchísimo, le hemos dedicado muchísimas horas y yo creo que estamos súper contentos. Venimos dispuestos a que Disney se replantee a hacer la película otra vez de Aladdín y que la hagan en Andalucía porque lo que traemos es extraordinario. Os quiero a todos los que estáis del otro lado. Os quiero, miembros del jurado. ¿Por qué estás tan contento, Manu? ¿Por qué estás tan contento? Porque llega el momento del humor, llega el momento de la parodia musical. Ellos, los resucitados que vienen desde Málaga. A los que incluso Disney, Disney, Pepe Disney en persona, les dio la enhorabuena. Y esto no es broma, Disney España felicitó a nuestros siguientes participantes por aquella Frozen maravillosa. Pastora Soler les dio también la enhorabuena por aquel corazón congelado extraordinario. José Mercé, en uno de los actos de redención humana y filosófica más altos de la historia, vio la luz al final del túnel y esa luz encendió su estrella. Ellos vienen hoy a poner esto boca abajo. No me diréis, así empieza esto hoy. Pero esperad un poquito. Ellos son Broadway. ¡Bravo! Si a Córdoba va más, no olvide jamás. La crema solar, para no quemar tu piel de prisa. Bienvenidos a la provincia de Córdoba, lugar de misterio y encantamiento, donde podrías encontrar las mejores ofertas de todo el mercadillo. Mila Z Perguarde, la marca Sendado, recondicionado, buenísimo, de primerísima calidad. 10 euros, 10 bragas, euro cada braga. Pero si lo que te interesa son los artículos únicos, ¡ay! Hazme caso, por favor, que lo importante no está por fuera, sino en el interior. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué ve! Tenía una gana ya de serie a la fresquita. Me estaban dando unos dolores. Está retorcido en el botijo. ¡Sí, quiero que más rato no está! Un segundo. El genio no vivía en una lámpara mágica. ¡Vimeo en una lámpara! De toda la vida en Andalucía ha sido el genio del botijo. ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué diría, ay, qué diría! Usé una noche oscura en el mercado. Los merdellones se van a por ti. ¡Pero a ti! ¡Y dote mi dinero! ¿Qué dices? ¡No! ¡Que no, madre mía! ¡Te devolví a ti que sí! Usa mi magia y venciera. ¿Qué te lo digo? ¡Yo soy un petardo a punto de explotar! ¡Fui el primero de mi promoción! ¡Solo un botijo tiene que brotar! ¿Quién llama? Te amo y mi señor quiere algo en especial Le aconsejo nuestro flamenquín ¡Guau! No hay un genio tan genial ¡Ay, qué bello que me gusta a mí la película está de Alarino! Niña, recoge eso, ¿no te da vergüenza que estamos en la tele? Total, que la cosa va de un muchachito pobre que está todo el día tirado en la calle Amigo de un mono, no me gusta a mí nada, rollito que hay ahí Luego tenemos a la princesa Yamine, una niña monísima de la realeza Pero claro, adolescente, no se le ocurre otra cosa La niña más que disfrazarse para ir al rastillo de los domingos ¿Cómo se le ocurre salir sin guardafaldas, chiquillas? Total, que Aladín y Yamine se enamoran pero claro, no puede ser Porque una princesa y un bordeosero no está bien visto También te digo cuando conviene porque a Felipe le dice a la hija la hija la hija nada ¡Ay, por favor, que me voy a quedar sin aire, aire! ¡Aire, por favor! ¡Pasa de ser! ¿A usted que le costó tanto daño a la estrellita? ¿Y nos pedió más cositas? ¡Prepárense, que llega lo mejor! ¡Vámonos! ¡Toma más cositas! ¡Ah! ¡Y que sigo, que sigo! ¡Rapá, rapá! ¡Rapá, botón! ¡Dale a tu cuerpo sabor! Y ahora prueba tú ¡A verás, niña! ¡Todo el mundo! ¡Lo que me gusta fue mi niño! Y ahora todos los andaluces con la mano en el peso Cantando el himno de Andalucía Andaluces, levantaos Pede tierra y libertad Porque no hay un genio tan, no hay un genio tan genial ¡No hay un genio tan genial! ¡Vamos ese genió! ¡Dan-N-H-Y-E-Y-O! ¡La-da-lay! ¡La-u- Caitlin! ¡La-da-lay! ¡La-u- thirty-an! ¡Chau! ¡No hay un genio tan genial! ¡Bravo! ¡Qué mal ropa! ¡Bien! ¡Bravo! 126.7 аж ¡Bravo! ¡No hay un genio tan genial! Madre del amor hermoso, Carlos Baez, Claudia Zamora, Carmen Calle, Adrián Cuenca, ellos son Broadway. No voy a tirar los míos, porque si no le voy a dar un botazo. Madre mía, lo tengo que decir y soy muy feliz. A mí ya me quedan nada más que dos deseos, porque este era uno. Cinco estrellas, unanimidad, ustedes son semifinalistas de tiempo de todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué he disfrutado, qué he disfrutado de verdad! ¡Ay, qué bien, hijo! De corazón lo digo que he disfrutado muchísimo. ¡Qué alegría, José, que nos diga eso! ¡Qué pedazos de artistas, tío! Bueno, yo me he ahogado dos o tres veces, escuchando tablativo, ya me estaba ahogando yo. Es increíble lo que habéis hecho, de verdad. ¡Qué voces más bonitas! ¡Qué bien llevado todo! ¡Qué alegría me da de ver buenas artistas! Nada más que tengo que decir que a mí, de verdad, me habéis llegado al corazón, me habéis tirado pellizquitos, que es lo que a mí me gusta, y me habéis llenado hoy mi arma y mi corazón. ¡Le ha dado el primero! ¡Qué mal pasada! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es una rehabilitación absoluta. Proyecto Broadway se ha rehabilitado a la vuelta de un pase. Ha dicho, José, ha dicho, querías cositas, José, pues aquí tienes un par de cositas. No se puede hacer un espectáculo más completo. ¡Maravilla! Que lo que habéis hecho vosotros esta noche, de verdad, lo tenía absolutamente todo. Pero no todo en exceso ni echar ahí cosas. Pero eso no ha visto el compás bailando. Lo tenía todo. Y esto no se pone cuenta que me ha bailado esta clase de compás. No se puede bailar ya, vamos a bailar con este compás. Gracias, gracias. Maríola Cantarero ha reboleado las dos babuchas con tacones o tacones hababuchados. Lo que ella prefiera, pero reboleado. ¿Qué da? Ha sido como una ofrenda a la excelencia. ¡Qué de cositas! ¡Qué de cositas! ¡Qué de cositas! ¡Qué de cositas! ¡Muchas cositas! Hoy como no ha sido con grana la cosa, no me siento aludida. Me ha encantado, de verdad. O sea, el claqué, la formación que tenéis, cómo cantáis, la inventiva. ¡Qué currada! ¡Qué divertido! ¡Qué espectaculazo! ¡Enhorabuena, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Más cosas como esta! ¡Muy más! ¡Guau! ¿Se puede estar más feliz que yo en estos momentos? Que creo, soy como, me siento el quinto Broadway. ¡De verdad! Pero los zapatos los quiero, de vuelta. No te preocupes, que aunque los demos ahí, esos no se los llevan, Mario. Pueden durar ahí hasta 2030 y tanto. La gente pasando alrededor. ¡Está preciosa! India Martínez, vaya adaptación cordobesa de Aladín. ¡Dios! Con mucho humor, con mucha guasa, mucho talento. Daros un dato. Su desafío era parodiar la película que nuestros espectadores a través de las redes sociales eligieran. Por lo tanto, ellos no se fueron de aquí y pudieron empezar a trabajar. Han tenido que esperar que los espectadores elijan, han elegido a Aladín y entonces ahí se pusieron manos a la obra. Pero yo ya estoy deseando verlos en semifinales, pero han tenido menos tiempo que el resto, para que lo sepáis. Entonces han tenido menos tiempo para traer más cositas, ¿no? Correcto. Pues me parece, vamos, espectacular. No querías, José, toma. Me encanta cuando de repente dais la vuelta a la tortilla y de estar a punto de tener un pie más fuera que dentro. Estáis aquí con Crece, con las cinco estrellas para vosotros. Para mí es que sois un descubrimiento. Felicidades por todo, por todo, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. La noche oscura en el bazar me parece maravilloso porque ya aspiráis a que en esta ocasión os dé la enhorabuena Will Smith, entiendo, ¿no? Directamente fue el mismísimo sultán de Aladín. Ya veremos quién se declara. Gran fan de mi Robby. ¿Cómo es? Me encanta. No, no, me gusta porque los Brody hasta ahora, los Bowie, ahora. Los Brody, que soy gran fan de los Brody. Ellos son mis Brody. Van a estar viniendo hasta que aprendan a decirlo. Exacto, ¿eh? Los Brody. Los Brody, los Brody. Los Brody. Los Brody. Los Brody. Os toca elegir ahora desafío para semifinales. No sé si esto viene consensuado o cada uno tiene un favorito. ¿Cómo va esto? A ver, favorito como imposible elegir, ¿no? Pero nosotros, además que con este momento que ha pasado, o sea, estos pompones son lo mejor de la noche. Hechos zapatos. Tenemos mucha debilidad por Mariola, así que queremos quedarte un corto reto. Gracias, entrega de mis zapatos. Gracias. He ganado, mamá. No te preocupes, Mariola, que las babuchas no se las lleva nadie. Que son carísimas, ¿eh? No os creáis. Me gusta este cruce entre la dinda cenicienta que hemos hecho. La puesta de zapatos y todo, pero Mariola Cantarero, Broadway en tus manos. A ver, a mí me ha dado un poquito de envidia de que solo le hayáis hecho aquí un guiño al amigo del aire a aire y los demás, ¿qué? Yo quiero que nos hagáis mucho la pelota. Mi guiños a tierra de talentos. ¡Olé! ¡Vámonos! Muy guay. Bien, Mariola Cantarero. Bien. Familia, hemos vivido cuatro minutos de absoluta excelencia en la parodia musical y la puesta en escena. Yo ya os digo que estoy loco por ver el musical de dos o tres horas de Broadway, así que espero que sea este. A ver si lo digo bien, a ver si lo digo bien. ¡Puerta grande para los Brody! ¡Bravo! ¡Ni mil palabras más! ¡A vemos, Brodwell! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guay! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! Ven lo que os digo, ven lo que pasa, viva la parodia musical, viva el humor y viva la excelencia, viva lo que ocurre en tierra de talentos. ¡Te quiero, José M.C. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Bien! 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 Han estado de 10 porque ha sido una actuación redonda, no le ha faltado absolutamente nada y tampoco le ha sobrado nada. En la primera gala nos tiró José M.C. de chaqueta, esta vez Mariola a los zapatos. A ver que nos van a tirar, a ver que nos van a tirar ahora. Me han encantado. Es que estos zapatos son de fiesta y ellos son una fiesta en sí mismos y se los he tenido que tirar de alegría. ¡Soy Eugenio tan genial! ¡Woo! Y ahora, queridos tiempos del jurado, elijan al ganador o ganadora de la noche de hoy. ¡Jesús! Y me voy a mantener de pie porque creo que este es un momento histórico. en el programa. ¡Qué barbaridad! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué de cosas para remarcar esto! ¡Brabaridad! ¿Cómo está el romero esta noche? Pues, el ganador o ganadoras o ganadores de esta noche, fíjense que no voy a decir su nombre, pero gracias a ti y a José todos van a saber quiénes son los Brody. ¡Bravo! 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 ¡Segundo deseo concedido! La parodia musical, el humor, la excelencia, el cracké, el canto, la actuación, Broadway se convierten en ganadores de la noche y a ustedes los volvemos a ver el sábado que viene, aquí, en Tierra de Talento. ¡Miren qué maravilla! ¡Miren qué maravilla! ¡Miren qué maravilla!